Pues esta es la sección de las preguntas de los seguidores de Twitter del programa, básicamente. Entonces, Julián te pregunta, Julián, guión bajo B, guión bajo L, ¿qué es más difícil, competir a nivel mundial o caminar, transitar por las banquetas de México? Eso, Julián, transitar por las banquetas de México, por las rampas que parecen resbaladillas, o por las rampas en donde no entra lo ancho de la silla, o por las rampas que tienen poste justo cuando subes a la banqueta. O por las banquetas así todas, como que parece que se te va a desarmar la silla también. O que no puedes pasar, simplemente. Que están angostas, que están angostas. Luego ponen así como los postes de luz o así, y la banqueta no cabe tu silla. ¿Qué harías tú, Angie, para crear esta conciencia que necesitamos crear ciudades y lugares para todos? Pues yo creo que ya crear conciencia, aparte de las campañas, yo crearía más bien una estricta ley. Ok. Yo creo que hay que legislar. Sanciones. Legislar y sancionar. Esto es como cuando vas a Estados Unidos. En Estados Unidos estás en la frontera y todavía estás en México y avientas la basura, ¿no? En la calle. Entras a Estados Unidos y vas a buscar el bote, ¿no? Porque sabes que te da, ah, bueno, igualito. Sancionar y legislar y que haya sanción. ¿Tú dijiste que ibas a hacer unas etiquetas o algo así? Sí, no, yo las hice. ¿Y qué dicen o qué? Es una etiqueta que además, para que la quites el carro, es así como que con la uña, sí, te voy a mandar unas. Por favor. Te voy a mandar unas. Y como le dije, ya he propuesto a los legisladores, ya les he mandado mis ideas y ya les he dicho, por favor, ¿cómo es posible que no puedan legislar dentro de los estacionamientos de los centros comerciales? Porque si pagamos por hora en los estacionamientos de los centros comerciales. Entonces, si yo entro a un centro comercial y pago en ese estacionamiento, ¿cómo es que no respeten el cajón para discapacidad? Cuando tampoco hay tantos. Ah, no, es que nosotros no podemos legislar allí porque es propiedad privada del dueño del centro comercial. Disculpenme, pero todo el lugar donde haya un vehículo automotor, así sea un estacionamiento, es un centro comercial, debe ser legislada esa parte del estacionamiento. Se puede, pero no se quiere. ¿Y qué dicen las etiquetas? Entonces, dice, hay muchas, porque de repente me enojo y les pongo otra cosa, pero bueno, en teoría dice, yo no puedo caminar porque estoy en silla. Tú sí, aprende a respetar mi lugar. Y es como casi transparente con azul, con el color típico, ¿no? Y tiene la silla de ruedas. Entonces, nada más se la pegas en la puerta o en el parabrisas, pero para que la quite, si le ponen agua, se pega más. Ok. Entonces, el pegote está fácilmente. Yo quería mandar unas que dijeran, qué vergüenza, me estacioné. No, porque como que ofendes y todo, mejor que no las puedan quitar. Hay que se pasen una hora tratando de despegarlas. Ok, está bien. Una sanción. Yo me paso una hora tratando de encontrar un cajón donde estacionarme. A ver, Sarín Suírez Azul, así se llama, te pregunta, si eres autosuficiente o dependes económica y físicamente de padres o tutores, si no dice el gobierno debería darle todo. No, bueno, tampoco. No, no soy autosuficiente. Sí soy autosuficiente, no dependo de mis padres. Ese era mi sueño desde que estudié. Y, bueno, al año y medio, más o menos, empecé a dejar de depender de mis papás, al año y medio de haber adquirido la discapacidad. Este, y bendito Dios, soy al contrario. Ya desde como a los tres años de adquirir la discapacidad, yo empecé a ayudar a mis papás. Que ellos también siempre han sido autosuficientes, pero... Económicamente, pero para moverte en el día a día, necesitas un asistente personal, nada. Yo me muevo solita. Sí hay cosas para lo que necesito. Por ejemplo, las banquetas y todo esto. Digo, hay cosas que tú no puedes subir sola, aunque seas atleta paralímpico de alto rendimiento. No puedes, hay banquetas y hay rampas que tú no puedes transitar solo ni puedes subir todo. Y sí, allí sí necesito ayuda. Pero si no fuera así, ¿no necesitarías? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque, por ejemplo, cuando vamos a competir a Europa o a algunos otros lados, donde las calles están debidamente adaptadas, las rampas son suaves, las calles no son como... Vas y vas perfectamente bien y no te ayudan, ¿no? Pero, digo, para vivir aquí es eso un poquito. Todavía nos falta mucha educación, cultura y, sobre todo, reglamentaciones. Cuando elaboran una rampa, hay que ver la reglamentación. Así es. Las medidas internacionales que deben de tener. Ya no hay que inventar nada. El grado de inclinación, no resbaladillas. Exacto, exacto. Nellyama te pregunta. Nellyama, uno, ¿qué sintió al saber que eras una persona con discapacidad? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Y cuál es tu motivación para triunfar? ¿Qué sentí? Sentí miedo, sentí tristeza, me deprimí, no quería verme al espejo. Como mujer sentía que ya no estaba completa. Me sentía amorfa. Me sentía como, ay, no sé, como un pedazo de carne faltante. Entonces, me mandé quitar todos los espejos de casa. Estaba prohibido que hubiera espejos en mi casa y así fue todo el primer año. Después empecé a reaccionar, empecé a tratar de aceptar lo que me estaba sucediendo, lo que ya me había sucedido. Traté de empezar a aceptar mi nueva yo, mi nueva imagen, de resignarme, porque esa es una parte importante, resignarte. Aceptar qué te pasó, aceptar lo que ahora ves, empezar a resignarte y después empezar a conciliar esa parte interna. Cuando tienes fe en algo, yo tengo mucha fe en Dios, tienes que empezar a aceptar que hay una fuerza interior que se llama fe. Y esa fuerza interior es la que me mueve. Cuando tu interior está sano y está en paz y necesitas fortalecerlo, cuando tú ya te sientes fuerte por dentro, estás lista para empezar a pelear con tu guerrero externo, con tu físico en este caso. Y cuando tú ya puedes dominar, verte en un espejo y amarte como eres, aceptar esa imagen y amarla y empezar a sacar lo mejor de ti en esa imagen y empezar a explotar además las cualidades que tienes, porque se fue un pedazo de pierna, pero puedes agarrar la otra pierna, a fortalecerla, a fortalecer tus brazos y entonces dices, es como el que se queda ciego, yo lo viví con mi papá, mi papá se quedó ciego, pero desarrolló una habilidad en los oídos que te tenías que ir hasta el otro lado de la casa para que no te escuchara, ¿no? Bueno, algo así. Entonces, yo ya no tengo una pierna, pero mis brazos son mis herramientas, son mis principales herramientas, por eso los cuido y los fortalezco y son mis brazos de espinacas de Popeye, ¿por qué? Porque son fuertes. Bueno, entonces empecé a desarrollar todo eso, empecé a fortalecer mi fe, empecé a fortalecerme internamente, empecé a fortalecer también mi mente y empecé a aceptarme. Y una vez que yo me acepté y una vez que llegó la tranquilidad a mi vida, entonces yo era una nueva Angie. Es imposible quedarte con la idea de que vas a tener, quiero recuperar mi vida anterior. Eso no es cierto, porque ya no eres tú. Es otra condición de vida. Así es, entonces tienes que hacer una vida nueva, trazarte un nuevo plan de vida, recuperar tus pedacitos, reconstruirte lo mejor que puedas, pero trazarte un nuevo plan de vida. Y conforme a ese nuevo plan de vida, ir haciendo nuevas metas, nuevos proyectos, y empezar a rehabilitarte para que te sientas un poco más segura en la forma de moverte. Una vez que tú domines el moverte por ti misma, ya sea en muletas, ya sea en una silla, como tú te sientas cómoda. A mí me han criticado y me han dicho, si tú no tienes una pierna, ¿por qué no usas una prótesis? Bueno, porque una prótesis es la que yo necesito por el peso que tengo y por el daño que me quedó en mi fémur y por el daño que tengo también en esta pierna, en el tobillo, yo necesitaría una prótesis inteligente que vale como dos millones de pesos y no tengo para comprarla. Entonces digo, de tener dos millones de pesos para una prótesis, mejor me compro una casa muy bonita y muy cómoda para mí. Entonces, cada quien tiene sus prioridades. ¿Y cómo encontré la mejor forma de moverme rápido y cómoda para mí? En una silla de ruedas. Tengo amigas de otros países que tienen una discapacidad como yo que se mueven en bastones o en muletas y así son felices. El chiste es que tú seas feliz y encuentres tu comodidad y tu felicidad. Muchas gracias, Sánchez. No, gracias a ti. Siempre es un placer hablar contigo. Gracias, Katia. Muchas gracias.